Hoy al mediodía, Pablo salía del colegio y a la intersección de Atlántico Sur e Italia lo choca una camioneta saveiro color blanca que viene por calle Italia. El hombre se quiso dar a la fuga y un amigo de Pablo, que venía por detrás, que pudo ver el accidente, lo detiene para que no se vaya. El hombre expresa que tiene seguro y en un momento se sube a la camioneta y se va, dejándolo a Pablo ahí, nunca se acercó a él, nada, totalmente un desprecio por la vida de mi hijo. Lo llevaron al hospital, le hicieron las curaciones, después le hicieron a las 6 de la tarde, le hicieron una placa en la rodilla. Por suerte no tiene nada más que los golpes, la bici que no sirve más, está totalmente destrozada. Y bueno, a la nochecita me pude comunicar porque hicimos la denuncia, todo, dimos la foto de la camioneta que este amigo de Pablo pudo sacarle, así que al menos teníamos la patente. Y bueno, pude comunicarme con el hombre, fui hasta la casa, lo hablé, es una persona muy mayor, de 84 años, y mi indignación es no entender, o sea, en un principio era el abandono que le hizo, porque no podía entender que alguien deje a un chico tirado en la calle después de chocarlo. Pero cuando hablé con el hombre, la verdad que la indignación ahora es que una persona de 84 años y con tan pocos reflejos esté conduciendo, que tenga licencia para conducir, supongo que la tiene. Así que bueno, solo queda, no sé, esperar qué va a pasar. Hablé un abogado, me recomendó lo que podía hacer, así que bueno, me comuniqué con el hombre y ya mañana espero poder tener una respuesta, porque obviamente tiene que hacerse cargo de las cosas materiales, de la bici, del celular, que también se rompió. Y bueno, eso es todo lo que te puedo decir.